Ya lo saben, me encanta esa fecha. Duelve el 19 de mayo, año 2023. Gracias a Dios por este día, por esta mañana. Iniciamos la jornada de este espacio mañana deportiva a través de CDN Radio 92.5 Frecuencia Modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional. 89.7 Región Norte, Región del Cibao, 89.9 para Punta Cana y zonas aledañas. Silcio Matos en las cámaras. A través de CDN Radio.com.do Producción técnica, Alexis Rojas. ¿Cómo fue? ¡Oh, pero ¿Cómo estás otra vez? ¡Alexis Rojas! ¡Oh, oh, oh! ¡Está pegado! Por supuesto, ya se empujó David Terrero, un servidor Máximo Díaz acá en este viernes bien. Y recordándoles, porque hoy un día contento. Ahí están al lado. Tenemos un buen día. Un buen día, muchachos. Ya lo saben. Porque tenemos los croissant de Wendy's aquí en Mañana Deportiva. Vamos a disfrutar, todos acá el staff de Mañana Deportiva, de un rico desayuno para tener un buen día, definitivamente. Y usted, que nos está escuchando, también tiene que compartir con nosotros y tener un buen día. Diríjase a cualquiera de las sucursales de Wendy's para que disfrute del rico croissant, que es un pan francés, por supuesto, relleno de jamón, bacon, o huevo, además de eso, acompañado con varias rodajas y, por supuesto, de queso suizo. Ay, rico, delicioso. Slay. Slay, de queso suizo, delicioso, por supuesto. Usted lo puede acompañar con un rico chocolate, con un rico jugo, como usted lo prefiera, en cualquiera de las sucursales, tanto en Santo Domingo, como en Santiago, de Wendy's. Para que tengas, definitivamente, un buen día. Y aprovechamos, entonces, de inmediato, en este viernes bien, y darle los buenos días a los terreros, tanto David como Satosky. Buenos días. Buenos días, señor Máximo Díaz, señor Dilcio Mato, señor Alexis Rojas. Buenos días a la amable audiencia que está, como siempre, atentas al inicio de este superespacio deportivo, el tren mañanero que no se detiene. Buenos días, señor terreros. Saludos, ingenieros. Buenos días, David. Buenos días a Dilcio, la azúcar. No, hoy está, hoy está. Alexis Rojas. Hoy está bien. Buenos días a la amable audiencia. Mira, le voy a recomendar a Michelle Aguilera, hombre fuerte, ¿verdad? Sí, saludos a Michelle. Que aproveche ahora que entiendo yo, entre comillas, está a dos por uno. Ajá. Y rubrique con Juan Bayama, Víctor, prospecto, número uno, rumbo a la NBA, el próximo mes de junio, que es el draft, el día 22, si mal no recuerdo, para que lo rubrique y lo haga modelo, patrocinador, o no patrocinador, sino para que lo haga imagen. De Wendy's. ¿Verdad? De Wendy's. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Wemby Wendy's. Así que le dicen Wemby. Oh, mira, qué interesante. Wow, wow. Wemby, Wemby, así que le llaman ingeniero, usted sabe que los gringos, no hay forma que los gringos iban a pronunciar ese nombre tan largo. Y no hay forma de que no cambien el apodo. ¿De dónde es él? Wemby, ¿De dónde es él? Francés. Francés. Entonces aquí le ponen, aquí le ponen, por ejemplo, Cama Larga. Cama Larga. Sí. Bueno, ¿Cómo se ve? Sí, sí, sí. Cama Larga. El largo. El largo. ¿Cuál es el nombre? To Largo. To Largo. To Largo. El Flaco. El Flaco. Sí. Siguiente 5. Increíble. Pero, ¿verdad? Esos son los apodos que lo hubiesen puesto aquí. Exacto. Cama Larga, To Largo, El Flaco, La Varilla, La Manguera. La Manguera. Todo eso. Él cambia bombillas. Sí, sí, sí. La escalera. Wow. Increíble. Mira, va a jugar hoy Britney Greener ya en la WNBA. ¿Quién? Britney Greener. La amiga de los rusos. Sí, la amiga de los rusos. Déjame ver. Wem, no es una N, David, ¿Qué va? Wem, Van, después de la N. Sí, eso, pero yo me refería a la segunda consonante. N, claro. Sí, es una N, porque primero es una B, antes de, una M antes de B, evidentemente, pero la que yo me refería era la N, de Van, Van Llama. Entonces, usted se ahorra, usted se ahorra cinco letras con Wem. Miren, y aprovechando que estamos en un tema coloquial antes de comenzar con la N de A. ¡Alessi! Señor, dile tú a los muchachos que cogen las redes sociales para estar insultando al presidente, al jefe de la policía. ¿Se acuerdan bien a ti ayer en los comentarios? no. Ah, yo vi al loquito, yo vi al loquito. Ahí a la boca a flora, ¿qué hacía? El loquito, el loquito pareció sincero. No, el problema es, es que hay que darle dos correazos, por lo menos. Sí, hay que darle dos correazos para que el otro no vuelva a hacerlo. Son irreverentes. Claro que sí, porque el problema de este país es que no hay régimen de suciencia, entonces hay que poner régimen para que no se vuelvan a repetir. Por así que estoy haciendo lo que era, yo prefiero ese tipo de violencia. No prefiero ninguna. Ninguna. Quiero una sociedad modelo, como en El Salvador ahora. Ah, sí, porque en El Salvador... Oye, mataron a un policía en un pueblo y lo rodeó. La perseguidora. El pueblo lo cercó. Primero homicidio en mucho tiempo. Tres años. Sí, en mucho tiempo. Y ese tipo ha tenido mucha voluntad. Sí, porque tiene a todo el mundo en contra. La comunidad internacional en contra, pero... En contra, especialmente el tema este de los derechos humanos. Pero su pueblo a favor. No, 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 claro que sí. Claro que sí, porque su gran bandera de lucha ha sido siempre la delincuencia, la criminalidad, acabar con eso. Pero él también tiene otras luces como en educación, que está dando becas y todo eso. O sea, que él no se ha olvidado de gobernar y se ha concentrado únicamente en acabar con los pandilleros. Recuerden que ese país era el más violento de América Latina y de repente se convierte en el más pacífico. Y eso, evidentemente, es la puerta para buenas inversiones, futuras inversiones, pero que además, es verdad que es algo pago, que si hay dinero por el medio, un evento como Miss Universo va, su próxima edición se va a celebrar allí. Exacto, que era como inimaginable. Yo no entiendo, uno nunca imaginó eso, su próxima edición ahí, y eso solamente le conviene al país, porque muestra, se muestra al mundo con un evento de tal magnitud, que todo el mundo sabe, que hay mafia, que es comprada y todo, pero la gente lo ve y lo sigue. Sí, claro. La gente lo ve y lo sigue. Le gusta el chisme, pero lo entretiene. Y tú hablaste de un tema ahí de los derechos humanos. Sí. Se dio un caso y la verdad es que a veces uno como cuando ve la televisión, usted se acuerda del caso de Bonado, del hombre que mató a la mujer, que quería matar a la hija, que quería... En estos días. En estos días. Exacto. El vigilante. Que mató al vigilante, exactamente. No, 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 el vigilante fue. Exacto. Era un vigilante. Era un vigilante. Entonces, salió derechos humanos de... Eso hace 15 días. No, no más, no, no, el otro caso. Ah, bueno, no, porque el caso fue un miércoles porque yo estaba para Santiago ese miércoles. No, ese no, no, no fue eso. Fue hace un par de meses. Fue como hace un mes. Entonces, dijo uno del derecho humano de allá de Monseñor Noel, él dijo que que a esa persona que había matado a Treya, que la policía le quitó un dinero que había que darle este dinero que le quitaron. Es decir, cuando yo escuché eso, yo dije, ah, pero entonces los muertos no son nada. El dinero cuesta más que la vida. Entonces, yo me quedé como que, ¿a qué tú estás defendiendo? Porque, ¿qué estás defendiendo? Entonces, como que, pero nada, esto es mañana deportiva, como dirían los fanáticos, en el día de ayer, el conjunto de los Lakers se equivocó, que hay mucha gente coherente, sensata, inteligente, objetiva, más que todo objetiva, más que todo objetiva, ¿verdad? Un buen partido. el son de Denver, el son de Golden State, y dicen la realidad, porque que nosotros no vamos a ganar una casa. No, exacto. Nada por el estilo, o sea, no me quita a mí yo decir la realidad, entonces yo creo que con esa expresión suya, usted mete a todo el mundo en un santo, no todo el mundo es igual. El 50%. Entonces, aparte, a pesar de, ¿qué mal arbitraje? Y se la pasaron la noche entera. Oye, un desastre el arbitraje. Se la pasaron la noche entera en lo mismo. Pero un desastre el arbitraje, es decir, que me disculpe la NBA, pero... Claro, mira cómo salió uno, no somos iguales todos. El ingeniero desafortunado. ¿Quién? Oh. ¿Quién dijo uno ahí? Pero si tú, pero no somos iguales todos, pero si el 60% piensa igual, la mayoría gana. Pero es que... ¿Cómo es la democracia? Pero ¿cómo usted sabe que es el 60%? porque las llamadas que la gente ha realizado en Mañana Deportiva... Eso son aisladas. Podemos contar la cantidad de personas que en un momento ha determinado. Pero tú como yo lo calculé. Pero ¿cómo tú calculabas? Claro, tú tomas una media de la cantidad de llamadas. ¿Una media blanca o media naranja? No, media negra. Ah, ok. ¿De Chicago? Sí, o media roja. David, cuéntame, ¿qué es lo que le pasó? Vi que... que Denver ganó ahí, Denver ganó, pura defensa, con Yamal y Yamal. Y Yamal un partido. Y después nos vamos a acabar a los Lakers si ustedes quieren. Pero lo primero es... Yo no tengo mucho que decir. Para mí intensidad, el juego se llama Intensidad de Yamal Murray. En principio a mí. Y en el último... también se lo cogieron intensidad. El problema de los Lakers es que no... Se cansaron. No aprenden a combinar el tema defensa ofensiva con intensidad. Es que es difícil a todos. Es muy difícil, eso hay que reconocerlo y eso uno no está hablando en contra, es que se ve. Es que se ve, entonces el man y él también cometen sus errores, pero yo quisiera... Sí, ayer cometió varios. Yo quisiera como primero darle el crédito a ese equipazo de Denver y a cómo otras figuras han estado ahí. Que vino de menos a más porque estuvo perdiendo los primeros dos cuartos del conjunto de Denver y vino de atrás. Lo voy a decir, a personas que quizá pez, el tema del contending en el tapeo de Jockey, el juego de fuego, otro. Sí, claro, fue finalizando el tercer cuartos. Sí, eso fue finalizando el tercer cuartos, lo aprobaron, o sea, fue gol técnico, originalmente pintaron eso, lo revisaron y ya usted sabe, después de ahí vino Denver, hizo lo suyo, se le pegó hasta de nuevo de 10 puntos en ese momento, aunque los Lakers le repostaron con un par de buenas jugadas. Lo que pasa que Yamal por ahí vino con unos tiros de tres consecutivos y Porter también. Es que Yamal nadie aguanta un parcial de 23 puntos de un jugador. Nadie, nadie. no del equipo, 23 de un jugador. El resultado, señores, como siempre piden aquí, 108 por 103, ganó Denver en un partidazo de baloncesto. Eso fue un partidazo de baloncesto donde no hubo abuso, vamos a decirlo así, y donde los dos equipos se recuperaron y vinieron de atrás. un partido que en sentido general hubo una gran defensa. Ahí sí. Porque usted dejara a Denver en 108 puntos. No, es una proeza. Eso hay que decirlo, yo no estoy diciendo que iban a ganar como el otro día. Dije que le metieron 103, es una señal. No, no, perdieron. Pero dejar a Denver en 108 puntos es una proeza bestial, descomunal. El problema es que eso se desgasta mucho en términos de ofensiva. Y ayer, los dos equipos sin duda alguna tuvieron una ejecución defensiva fuera de serie. Encabezada evidentemente por el Nicolás Jokic en el caso de Denver. Triple doble. Que otra vez hizo un triple doble. Otra vez tomó 17 rebotes, dio un total de 12 asistencias y terminó con 23 puntos. No son los puntos del otro día, pero la realidad es que él hace lo necesario, lo justo para poner a su equipo a ganar. Y si usted le saca esos 23 puntos, aunque no parezca nada, definitivamente entonces le va a sacar esos 17 rebotes y le va a sacar esas 13 asistencias o 12 asistencias. O sea, le saca el corazón, ese corazón del equipo. Por ahí es que impulsa toda la sangre de ese conjunto y en el caso de Yamal, yo decía anoche viendo el juego, de aquí para allá cuando metió el primero es todo Yamal. Bueno, mi hermano. Cuando metió el primero yo dije, no, él terminó con con un punto ahí clave en el tercero y de aquí para allá es Yamal. Comenzando el cuarto y así mismo fue, señores, 23 puntos de Yamal Murray. Increíble, se comió a todo el que le pusieron ahí, ahí se la comió Dalvin Hahn, Vanderbilt lo puso bien en tres cuartos, metió 14 puntos solamente. Exacto, la había limitado. Entonces, el dirigente Dalvin Hahn como que se come en la banca a Vanderbilt, le pone a DeAngelo Russell, se lo come, le pone a Dennis Schurler, se lo come y como que se olvidó de Vanderbilt. Y ahí fue uno de los tantos errores que cometió el dirigente que ayer metió a Vanderbilt otra vez, lo que yo había comentado aquí, tenía que ponerlo otra vez y claro, y lo que se había comentado aquí también, le dio mucha oportunidad de juego a Hachimura, que es lo importante. Exacto, por fin. Entonces, acabando con Denver, porque hay que dar el crédito al que ganó, acabando con Denver, Yamal Murray, 37 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 4 robos, es verdad que perdió 3 balones y metió 6 triples, señores, de 14, casi para un 50% desde el arco de los 3 puntos, una ofensiva endemoniada que tuvo mucho que ver con, pues, sus marcas defensivas, en este caso Schurler y en este caso pues, de Angelo Russell. Después de ahí, qué bien jugó Brown, mi hermano. Ay, sí. Qué guapo. Qué bien jugó Brown. Señores, con esa pelota robada LeBron James, quedando como de un 9, 10 segundos, LeBron cometió algunos errores puntuales, puntuales, cuando pasó de lado a lado, voló el aro, ahí lo hubiese puesto de dos o de tres. Eso le llamaban piernas. Sí. El don creo que iba a intentar. Pero ahí, él estaba hablando en la rueda de prensa y habló que probablemente le chocó con la rodilla, pero que eso le costó, que eso fue un error garrafal, él lo dijo, él no tiene que esconderse. Forzó mucho los tiros de tres, porque si él sabía que no estaba metiendo los tiros de tres y él no es tan bueno. ayer no estaba con el triple, Ayer nada más se fue de 6-0. Exactamente. Entonces, no force con el tiro de tres. Trata de irte a media. No te vaya a forzar el tiro. Lo que sí la está metiendo constantemente es Austin Reeve. Ah, sí. Tiene un tubo de 9-5 desde el largo de los tres puntos y terminó con 22 puntos en la misma cantidad de LeBron James y Anthony Davis 18 puntos y 14 rebotes con cuatro asistencias y cuatro tapones. La verdad que ese tipo tiene una capacidad de dar tapones fuera de serie. El timing, le roba el timing a cualquier. Demasiado bien los tiros. Pero yo no entiendo por qué entonces empleyó él es tan sanito y irregular como que su mente cambia. Porque él ha cogido muchos golpes y muchos trayones y tú lo ves que el tipo se para otra vez. Al final me gustó esa decisión de sacar la pelota de Anthony Davis para que él sea que tire el triple. Ah, sí. Muchas malas decisiones en ese último cuarto. Yo, como dije, para mí ese partido tiene un nombre llamado Intensidad, un apellido llamado Murray. Si nosotros vamos a hablar de Denver, caramba, hay que darle crédito a todo el equipo. Ese equipo nunca se quitó. Desde el primer minuto defendiendo. El dirigente Malón. Malón es un zorro. Defendiendo desde el principio del partido, Jokic, a pesar de su mal partido en términos de porcentajes, porque le fue mal desde larga distancia, le fue mal desde el campo. Pero hizo un gran juego. Un gran partido distribuyendo, forzando a la defensa de Los Ángeles. El problema es que Jokic da y coge. Claro que sí. Jokic da muchísimo, pero también pagó un flopping con flopping al señor LeBron James. Ah, no, no. Una actuación. Saludos recompensando. Compensando ahí, porque una actuación. Bueno, antes de continuar, vamos a darle los buenos días. A mi hermano, Janssen Pujol. Mi hermano Pujol, cuidado. Pero mío. Ay, adelante. Rojas Alexis, la amable audiencia nuestra de Mañana Deportiva. Bendiciones para todo. Continúe, ilustre. No, estaba hablando acerca de lo que fue Denver Nuggets. Hay que destacar, señores, también a un señor llamado Kentavius Cowell Pop. Defendió bastante bien. Conoce al señor LeBron James. Si hay alguien que conoce a LeBron en Denver, se llama Kentavius Cowell Pop, quien estaba el juego entero dirigiendo a sus compañeros. Y eso, perdón, que se metió temprano en faltas. Sí, claro, claro. Tanto él como Gordon. Fondo falta inmediatamente comenzando el juego. Claro que sí. Así que muchísimo crédito al equipo de Denver Nuggets. Esos actores de reparto, olvídate que ahí es que está la clave y estamos viendo claramente lo que aquí se ha dicho. Ningún equipo te va a ganar con dos estrellas solamente. No, mire. Tiene que aparecer el tipo como Brown, tiene que aparecer el tipo como Hashimura, que ayer fue el hombre clave. Llevó la voz cantante. Anthony Davis vino a meter su primer gol de campo quedando siete minutos del segundo parcial. Fue el mejor de campo. Igual que LeBron, que solamente tuvo una ejecución en el primer cuarto. Sí, no, fue defensa pura y por parte de Lakers un partido para el olvido de Dennis Schroeder, de DeAngelo Russell, que sigo sin entender la cantidad de minutos que le está dando el dirigente Darvin Hamm a DeAngelo Russell. DeAngelo Russell para mí no merece 20 minutos en cancha en lo que resta de serie. Para mí no merece más de 20 minutos. Algo que yo quiero aportar y lo hablábamos ayer del primer juego. ¿Cómo fue la cosa? Fue que los Lakers casi ganan, DeAngelo casi pierde. Señores, vamos al escritor que gana. 100%. 100%. En el basquetbol uno está harto de ver que hay ventajas de 10, de 12, de 13, de 20 que se van y tú pierdes de uno o pierdes de dos puntos. Pero perdiste. Como quiera perdiste. Y en ese primer juego quien hizo el ajuste fue Han, que metió a Hachimura. Que ayer jugó, como dijo Satoshi, aportó una ofensiva, mantuvo el equipo ahí, pero en el basquetbol hay que defender. Entonces, ¿qué debe preocupar a los Lakers? Que en un juego no tan dominante Satoshi de Jokic, tú no ganaste. Porque el primer día Anthony Debye metió 40. O sea, los Lakers no jugaron mal el primer día. No, los dos jugaron bien. El problema es que jugó mejor de Denver. Exacto. Entonces, eso sí tiene que... Pero, pero, ayer no cerraron bien. No, no, no. No cerraron nada. Ayer tuvieron una pérdida ahí, Lebron estaba desafortunado, Anthony Debye tomó un disparo que no viva. En transición, toda la noche se quedaron. El problema de los Lakers que siempre hemos mencionado una y otra vez acá, transición defensiva, que no han podido curar ese mal. Y se quitan. Y a veces en ofensiva. Y la ofensiva se casquilla. Y el bache ofensivo que le da por dos veces. Ayer duraron promedio en un partido que se desaparecen. Ayer duraron seis minutos y se les sucede dos veces por partido. Lebron ha cerrado mal en los dos juegos. Muy mal. Muy mal. Mira, yo... Tiene... Ha fallado, creo que 19 tiros en línea de tres en el último cuarto. Desde el segundo juego de la primera ronda. Wow. Había pasado. Sí, señor. Necesita mayor administración de su dirigente, mayor ayuda. Ayer estaba defendiendo a Yoki él. Sí, hizo el cambio. Es loable. Es loable. Y le salió a Mera también. Sí. Pero él no puede estar jugando 38 y 40 minutos. Pero jugó 40. 40 minutos. Ayer yo dije otra vez. Anthony Devin no puede hacer eso. Anthony Devin no puede desaparecer. Esconderse un día sí, un día no. Ayer otra vez, Jansen. Yo no sé si tú estabas aquí cuando yo lo dije. Creo que no. Y lo volví a repetir ahí fuera de récord. Lo que pasa es que hay demasiado grandeza alrededor. Pero se está viendo, ya se están viendo señales. Claro que sí. Claro que sí. De que él necesita una mayor administración. De que un manager un día tiene que cogerlo y decirle, ya mira, tú no estás para el quinteto. Lo estoy diciendo. Sí, tú te vas a decir. Lo estoy diciendo. Usted no está para el quinteto ya. Usted va a comenzar cuando quede en cinco minutos desde el primer tiempo. Qué sé yo. O sea, mayor administración buscar la forma, la fórmula de que él termine el juego bien. De que termine el juego no tan agotado. Contra un equipo. Porque todo el mundo sabe que él ha perdido su primer paso en la defensa. Allí en dos cantinazos. Ustedes vieron dos cantinazos. De uno de Brown y otro de Yamal. Él se quedó en la marca. Sí, claro. Se quedó atrás. Se quedó atrás. En los cambios. En los cambios. Sí, en los cambios. Se quedó. Sí, se quedó. Él se quedó. Entonces, vean los juegos así, señores. Y esto no es que por fanatismo. ¿Tú qué jugaste baloncesto? Mucho. ¿Qué es esto? ¿Quién? Mira, se toquen por la versión superior. No, no, no. Superior de la revuelta. Continúa, escújol. Sí, es verdad. ¿Verdad que estudias ahí? Sí, sí, sí. Adiós, la gracia. Porque en estos tiempos como está esto. Yo estoy loco que volvamos a esa época. Ojalá. Ahí sí. Claro. Aquí tenemos que volver a eso. Aquí los muchachos no le tienen miedo a los papás. No, no. Y eso tiene que te digo acierto, papá. No, no, no. Acierto, exacto, cierto. Sí, sí, porque toda la vida es así, ya. Claro. O sea, cierto. ¿Tú no puedes meter a todo el mundo? No, claro que no. Con algunos papás. Con algunos papás. Pues yo hasta el sol de hoy en ciertos precios donde yo ando todavía hay voces que se escuchan. Revisa el micrófono de Jansen. Me dice que no está bien. Ah, estaba apagado. Ah, ya está bien. Mira, que eso lo está haciendo con Jansen. Cuidado, cuidado. Tenga mucho cuidado. Mira. Que no le toca hoy. El... A ver, que le dieron los buenos días y tú no estás aquí. ¿Qué es eso? Mira, el... Cuando tú jugaste basquetbol, cuando tú fallas esos tiros así es que tú no tienes pierna. Pero venga, cara. Es una cocina que tú la metes que tú no tienes pierna. Sí, tú estás listo. Tú estás listo físicamente. Te vas a robar una pelota así. Así está como tan... Te encueraron, como se dice en la riqueza. Sí, exacto. Te encueraron. Te encueraron. Pero el otro día también lo encueró y llamó al Mugay. Y él le tuvo que dar la mano y le dio... Y los tiros de tres desafortunados precisamente eso porque no tienes piso. Señores, eso está ahí. Busquen los videos. Vayan a YouTube. Eso está ahí. No es que Jansen odie a Lebron y que yo odio a Lebron. Eso está ahí. Claro. Son datos. Eso está ahí. Ayer en ocasiones se vio torpe. Torpe. Torpe en el manejo de los pies. Sí. Se vio torpe. Y no está tomando las mejores de las decisiones. Sí, se vio torpe. Ahora, reitero. Lamentable. Porque también uno lo hablaba y vas a que Anthony Deiva va a meter 40 puntos otra vez. Porque uno como que tiene eso como tan claro como que él tiene un juego bueno y dos malos o uno puede tener dos actuaciones dominantes en línea. Ahora con Jockey no puede, ¿no? No, imposible. No puede con Jockey. A Chimura hizo mejor trabajo que Anthony Deiva en uno contra uno. Increíble. El problema de Jockey es que se está divirtiendo. Se divierte jugando a que uno. No, él lo coge como... Y el problema es que no es un tipo que tú lo puedes telegrafiar como te dije. Tú no puedes telegrafiar porque tú no sabes qué te va a hacer hasta la última de la sentencia. Es verdad que burlón. Ayer le pregunté a la rueda de prensa. Le dicen... Porque el dirigente Malón se quedó sin voz. Se quejó y dijo las narrativas fueron los leques en el primer juego y nosotros fue que ganamos. ¿Y cómo fue esto? Y papá, 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 ok. Que le preguntaron al dirigente Malón qué sigue. Y él dijo nosotros no hemos logrado nada. Nosotros no hemos ganado nada. Nosotros nunca hemos logrado final de conferencia y no tenemos nada. Esa es la actitud. Porque lo que él tiene que hacer para evitar complacencia en su compañero. Como él lo decía ayer en el tiempo. Oye, este es el segundo juego de una final de conferencia. Estamos locos. Vamos a dejarlo todo ahí. Y él le dijo a Manduray. A mí no me importa que tú falles. Pero tú puedes ayudar a ganar, como bien dice Satoki siempre aquí. En distintas formas tú puedes ayudar porque un juego es en conjunto. O sea, tú puedes bloquear, tú puedes rebotar, tú puedes ayudar en defensa, etcétera, etcétera. Y al joker le preguntaron sobre eso. Vea acá, que no lo mencionan ustedes. Él dijo, a mí me gusta eso. Claro. Y él dijo, ¿y qué hablaron ustedes cuando no lo mencionaron? Como que todo fue que los lakers pidieron en el primer juego. Él dijo, no, nada, nada. Algunos dicen sus cositas, pero yo no digo nada de eso. O sea, el tiempo tiene... Él sabe. Pero una cosa sí voy a decir a favor de los lakers. Y con esto no estoy diciendo que pudieron haber ganado. Ni que... No, 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 no. Sí se ha mostrado que le pueden competir. Claro. Que le pueden competir. Claro. Y ellos van a su casa. Cosa de la vida. Uno se imagina. Un equipo que ha cerrado bien y no ha podido cerrar. Claro. Uno se imagina que algo tiene que cambiar en esa atmósfera, en ese ambiente. Arahan tiene un trabajo pendiente. Pero... Porque hay unos jugadores que tú tienes que mentalmente mantenerlo ahí porque tú sabes que 0-2 se te complica el panorama. Y ahora... Tú tienes presión con la ejecución. Y ahora por la jornada tan larga que han tenido los lakers en cada uno de los calendarios, en cada uno de los escenarios... ¿No? Mañana hay juego otra vez. Mañana hay juego. Es lo que digo. Mañana hay juego. Y el lunes hay juego otra vez. A volar de Denver para Los Ángeles que no fue ayer mismo. Sí, fue ayer mismo. Y a prepararse. No es repito. Denver ha descansado más porque las series de Denver han acabado en ciertamente relativamente más rápido que la serie de los lakers. Eso sí que... Pero Jokic estaba buscando aire y él sí un tanque de aire. Pero claro que... Y le funcionó a Ham la estrategia de colocarle un defensor que no fuese Anthony Davis. O sea, un defensor primario que no fuera Anthony Davis al señor Nikola Jokic saltando a Anthony Davis en la ayuda. Y ahí sí bastante bien que le funcionó. Hay que darle crédito. Pero el problema es que en los cambios de marca Lebrón ayer no... No, pero... Lebrón le fue bien defendiendo a Jokic. Defendiéndolo sí. Sí, no puedo decir, pero... Ahora es que consume... Recuerda que Jokic es un producto que se utiliza ahí para el pick alto, ¿verdad? Sí. Y la mayoría de las veces lo cogen en el pick and pop. ¿Verdad? Que se quedan los tiradores ahí. Esos dos tiros a lo que yo me refiero Lebrón no le llegó incluido uno de Murray que se quedó mirándolo. Sí. Se quedó mirándolo. Después el otro fue de Brown o de Kentavius. Por eso digo... Pero se quedó mirándolo. Defiende a Jokic pero ¿a qué precio? Claro, no, no. Tú sabes que va a perder un 50% de su facultad al otro lado de la calle. Claro. Y eso no es fácil. Así es que creo que uno de los ajustes para Lakers será pues reducir los minutos de Angelo Russell desde mi punto de vista. Looney Walker se ha desaparecido. Le han dado un poquito la confianza y se ha desaparecido. Ni siquiera qué sé yo 10 puntos está metiendo lo que obliga a Darvin Ham puedes entender un poco más lo que tal. Tú dices lo de Angelo de Angelo jugó 33 minutos. Sí, pero es la calidad de los tiros. Pero ese de Angelo ese de Angelo ayer yo solamente pensaba en Jansen cada vez que lo veía porque ese es él. Ese es él. ¿Qué tú le vas a dar? 25 minutos. Ese es él. ¿A quién tú vas a poner? Este de Angelo de Angelo 12 puntos en línea y con ese mismo estilo que te mete los 12 te tira un tiro malo te pierde un balón se pierde en defensa se quiere coger el juego para él que el Lebrón tiene que decir dame el balón. Mira, del Quinteto es él exceptuando a Vanderbilt que jugó 17 minutos pero tipo con más de 20 minutos él fue el que menos tiró. Sí, pero él tiró 8 disparos en el día de ayer. Pero viendo el juego en su amplitud en su plenitud si te fijas en el más menos fue el de menor calificación menos 16 lo que te dice que a pesar de sus intentos a canasta fue el que menos produjo para Los Ángeles Lakers o sea todo el mundo sabe que él no es un ducho en términos defensivos él no es una persona buena defensivamente y si él no está lo que yo te pregunto es la propuesta él jugó 33 minutos ¿qué tú sugieres? Eso es lo que estoy diciendo que ahora es un reto porque ahora es un reto de él tú hablaste de reducir los minutos no voy a hablar con él y decirle mire tú tienes que aportar más tú tienes que tener mejores selecciones de disparos porque tú me hablaste a mí de minutos bueno él en el primer juego mira él en el primer juego jugó 26 encestó 8.4 de 11 en tiros de campo ayer jugó 32 encestó 10 3 de 8 desde el campo o sea él ni siquiera te está asistiendo bien no no pero yo estoy de acuerdo con David la calidad de los tiros como él te mete unos tiros raros él se cree que el juego es de él y se vuelve loco entonces el Lakers viene en una racha de 6 puntos de manera consecutiva viene él en un contraataque te la tira de 10 sí sí de acuerdo te mata se para sin la calidad porque sabe lo que pasa que contrario a otros equipos el fuerte de Denver es la ofensiva o sea tú con Denver nunca estás seguro de que de 10 puntos arriba porque ellos con 2 tiros de 3 te metieron en 4 y después están ahí ayer lo demostraron ese poder de ataque de Denver exacto metieron 14 tiros de 3 ayer sí 14 y comenzaron mal mayoría en la segunda mitad en el último cuarto sobre todo sobre todo con Michael Porter con problemas de falta el mismo Cantabio en el primer cuarto es metiendo fao señores eso es mañana deportiva con los auspicios de Jeje Motors la goma y el tubo de los dominicanos usted que está por la laguna de Nisibón usted que está por el comendador usted que está por aquí por Dajabón por Dajabón y ahí en Enriquillo y cualquier donde quiera que usted vaya a trasladarse hágalo siempre con Jeje Motors la goma y el tubo de los dominicanos siempre siempre calidad garantizada el crincher está reforzado y recuerde lo siguiente si usted tiene un tema con su goma vaya al repuesto que se la reponemos nos relajamos con eso claro eso lo hace Jeje Import que distribuye Jeje Motors y es la gran familia la gran familia perdón y por supuesto para que usted tenga un buen día llegó el nuevo croissant de Wendy's relleno de bacon salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y su ave pan croissant comienza un buen día con el desayuno que mereces disponible de lunes a viernes de cita a 10.30 los sábados y domingos de 7 a 11 solo en Wendy's que hay un cariñito para nosotros como siempre el chel me dijo que sí que está bien la idea que gracias por el grip van a rubricar con Wendy's es verdad van a rubricar con Wendy's un Wendy's así que el cariñito el ingeniero dijo el viernes y eso fue una orden que se dio siempre está ahí mira nosotros que siempre vivimos hablando de los fanáticos ayer cuando Lebron que lo está culpando de flopping ahí se tiró no de flopping no actor le dieron el Oscar se tiró ahí un fanático que le pasó su toallita y Lebron le dijo gracias y le tocó gracias duro eso es que ya es que ya no lo que pasa es que normalmente ya pero ese fanático sacó esa toalla pero ese como un guion aproveche ese momento no no el ayer es que le cayó el hielo y la persona la pasó pero al fanático el fanático era que tenía y el 8 porque el cayó allá una toalla eso es lo que yo digo el fanático seguro la tenía los fanáticos llevan su toalla ah bueno la toallita y él se la pasó además recuerda recuerda que en Estados Unidos toma muy en cuenta los envejecientes toma muy en cuenta los envejecientes y al final del partido cuando le iba saliendo él se paró ahí para que limpiaran no fue como si otro loco viejo hace así y se paró para que limpien el camino la verdad es que Jokic si le dio un ojo pero caramba él se tiró pero le dio un ojo le lanzó 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 oye pues ahí le lanzó le lanzó se rió como dice se la cobró se la cobró el Jokic cayó para allá ay Dios mío santo pero bueno ahora cuando intentó el donqueo me acordé de otro envejecientes un juego de estrellas que no pudo donquear eso es cansancio porque en la última que fue la más costosa claro eso es cansancio la verdad ahí es fácil el tiempo está invicto el señor tiempo algo más antes de la pausa y escuchar al pueblo temprano hoy recuerda que hay fútbol en el día de hoy verdad si lo hacemos de la selección y lo hacemos después de la pausa y nada hoy se celebra el partido entre Boston y el equipo de Miami esa serie está a una por cero a favor de Miami si se toma la patilla de Peyron y Brown vamos a ver si ganan este juego si se toma la patilla y el dirigente también tiene que tomar la patilla irse a Miami 0-2 ay mi madre con Jimmy yo puedo ponerle un sello que se va a poner 3 a 1 por lo menos por lo menos o sea así oye eso que tú no estás tentando la suerte ellos dos años seguidos han estado cayendo 3-2 en la semifinal de conferencia eso no es así obligados a ganar y será verdad que es verdad no y la carga la carga tú tienes que ganar 4 de 6 que quedan ve así no me equivoco bueno son es un 7-4 es un 7-4 quedan 5 tienen que ganar 4 de 5 4 de 5 y será verdad que es verdad gracias 4 de 5 que la racha del primo de Lebrón continúa porque desde que llama y dice que lo le que va a ganar pierde el dólar y los dólares esos que tiene que nunca aparece el que por los mil dólares mil dólares por mil dólares el debe estar preso con depresión ahora muchachos ayer había unos depresivos la noche en ese grupo hay uno que siempre se queda tarde y se fue abandonó la joven sí sí porque es que tenemos un problema grave con esto porque algunos son de los leikers de verdad y otros son de Lebrón entonces es un problema eso es un problema el de los leikers de verdad están tranquilos te lo aseguro que los leikers de verdad porque yo sabía que no iban a llegar tan lejos no 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 disculpa me va a matar claro antes de comenzar la temporada no se sabía que iban a llegar tan lejos claro eso David el leikeriano sabía que iban a llegar tan lejos el leikeriano sabía que iban a llegar tan lejos exacto exacto es así es verdad el de Lebrón ve que los leikers son los campeones de la NBA exactamente el equipo el Chicago el Golden State de 73 pero el fanático de los leikers ve las cosas con más cuidado más sensato más hostil exactamente cuando yo dije que los dos mejores jugadores de los leikers eran dos pacientes de alto riesgo estos son minutos que están jugando ahora claro y los leikers han comenzado en la ruta siempre señores eso no es fácil tú tienes que coger un avión para ir a jugar donde te toca a dormir en tu cama gana siempre el primer partido eso no tiene madre Miami le ganó a Nueva York le ganó a Milwaukee que el centro le ganó ahora a Boston pero si tú en playoff no puedes jugar 40 minutos y resolver cuándo tú lo vas a hacer no lo digo por Lebrón son 38 espérate y lo hizo lo hizo Devin Booker y Kevin Durant me entiendes tú tienes que jugar 40 minutos entonces ni hemos visto el Anthony Davis ultra dominante en la defensa entonces en la ofensiva unos tiros que tú fallas que cuando te fallan cuando las piernas no te dan entonces eso es un tema eso es un tema tomar en cuenta y ahora tú tienes que trabajar esa parte oye estamos 0-2 vamos a ganar uno vamos a un juego a juego con todo y esos baches defensivos que tiene Denver en un momento yo creo que lo que tiene que hacer el dirigente Malón es lo que dijo nosotros no nos hemos hecho nada a mí no me hablan de que ustedes tienen nada ni vamos a Los Ángeles con la actitud de que yo qué porque si nos dan una golpeada de 20 ellos se meten de nuevo y el momento cambia de un juego a otro y tú no te puedes confiar LeBron James en los cuartos cuartos por cuartos en el primero 53% de 21-5 en esta post temporada ojo en la post temporada 53% de 21-5 en el primer cuarto ajá vamos bien de 3 puntos de 3 puntos de 21-5 ajá en los segundos cuartos de 55% de 21-8 ah mira va bien va bien un 55% de 3 cuarto por cuarto en el tercer cuarto 52% de 24-7 como ah pues en los últimos cuartos 33% de 17-1 ha fallado 16 tiros de 3 en línea en los últimos cuartos no me dejen decirlo no me dejen decirlo en esta post temporada en los últimos cuartos ha fallado 16 triples seguidos dirán los haters dirán los amigos míos el ingeniero saboreándose ahora la data ESPN ESPN en la transmisión una pausa se está decacarando se está decacarando